en esta oportunidad vamos a agarrar de sorpresa a don jacinto a ver cómo hoy o estamos hoy si lo agarré de sorpresa o me agarró de sorpresa bueno esta es parte del otro lote que tiene ya a qué bien allá está bonito qué tal cómo está sí que está haciendo bastante calor uno aquí no mando jacito porque vamos de cómo se llama de corrido como decimos mire se acuerda que hablamos de con don ángel verdad bueno acá venga extienda la mano por favor aquí le envía 100 dólares don don ángel verdad que bueno la verdad ahorita yo no he tenido comunicación con él me estoy pasando a lo que usted me dijo que le había comunicado a él entonces qué le va a decir a don ángel bueno que es un hecho lo que él me dijo pues verás que hoy han contactado pues y que le agradezco puede todo corazón lo que él prometió pues se ha cumplido y espero también porque dios siempre les derrame bendiciones a las personas que hacen posible en el cual ellos me bendicen también 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 déjame contarle don jacinto que tengo que averiguar quién es la otra persona que ha enviado 100 dólares que tenemos pendiente desde hace seis meses se recuerda sí entonces voy a venir en otra oportunidad para entregarle efectivo estos otros 100 dólares y ya ahorita y me disculpa que andamos así como de carrerista verdad porque realmente venimos de visitar a nuestro amigo cristian y cómo se llama aprovechando que medio la zona está un poco cerca por lo menos la mitad de lo que tendríamos que haber hecho decidimos hacer el viaje así que entonces después del vídeo nadie le ha llamado pues fíjense que sólo fue don ángel y algunos este cómo se llama mensajes nada más sólo queriendo saber si yo soy la persona del vídeo allá soy yo como como ese teléfono que usted sabe que es bien 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 chiquitillo que se lo voy a mostrar me permite ok bueno estamos acá en de improvisto en la casa de don jacinto y aquí tiene el teléfono que don jacinto nos está compartiendo el teléfono y con este casi yo no me puedo contactar ya lo otro que quizás el número que siempre ha parecido el 73 00 61 37 que se lo voy a eliminar entonces el otro el otro va a estar mención de lo por favor el 73 00 61 37 ya no va a estar vigente no mención de me cuál es el que necesitamos o si no yo lo voy a publicar debajo de la de este vídeo para que ellos vean quienes desean seguir contactándose con ustedes así que hay me disculpa don jacito que vamos así como de esa deprisa porque tenemos un compromiso una vela tenemos para hoy en la noche y vamos bastante lejos así que en esta oportunidad hay disculpe que lo agarramos así infraganti porque la verdad de las cosas siempre le digo cuando vengo hoy no hubo oportunidad pero gracias a dios a don ángel que va a ver este vídeo él es de origen guatemalteco entonces don ángel muchas gracias por confiar en mi persona y poder hacer efectiva esta ayuda directamente a don jacinto así que con estas imágenes me voy despidiendo de la casita de don jacinto y un saludo a nuestro amigo porfirio que más adelantito nos vamos a comunicar con él ya que tenemos días de no corresponderle la llamada y bueno estamos acá una vez más compartiéndoles estas imágenes así que si desean colaborar directamente con don jacinto debajo de este vídeo vamos a publicar el número de cuenta y el no el nombre de él junto con su número de teléfono así que con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo reportaje en la sección del youtubero salvadoreño solidario hasta la próxima hasta la próxima